Bueno muchachas, el día de hoy pues estamos aquí afuera de la casa de la abuelita Viviana, si ustedes se recuerdan pues era un caso del Woodchaping y pues me habían comentado que pues por aquí pues vivía una familia donde tienen amarrada a una niña realmente pues yo quiero saber por qué la amarraron y si es cierto eso también verdad entonces me dejaron de misión ir a ver verdad si no está sufriendo de algún abuso pero vamos a ver si pues nos dejan grabar verdad vamos pues Buenas Buenas tardes Ay mamá ¿Cómo está? ¿Por qué está ahí? ¿Qué le pasó? Buenas 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 ¿Qué le pasó mamá? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué está llorando doña Viviana? La tira se empieza a llorar ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó buenita? ¿Qué pasa? Por rato le agarra le agarra de llorar ¿Usted quién es? ¿Cómo? ¿Usted quién es? ¿Puedo subirlo? ¿A usted sigo a doña Viviana? Sí ¿Qué pasó mamá? Cuénteme A mí nunca lo habíamos visto ¿Qué pasó mamá? Ya no queríamos que se cogiera la chula Yo quiero a ella ¿Por qué sí quiere morir? Porque no tengo que morir No tengo que morir Bueno realmente pues no venimos por ella porque me dijeron que atrás de la casa vivía la mía pero realmente pues él es el que vivía atrás ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasa mamá? ¿Qué tiene pues? Dígame qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? No tiene comidita La regañan Le pegan Dígame qué pasa ¿Qué pasó? Lo que quiere es tomar veneno No hombre no diga eso ¿Cómo va a decir eso a usted? ¿Por qué dice eso abuelita? Lo que quiere es morir No hombre ¿Cómo va a decir eso mamá? ¿Pero por qué se quiere morir usted? No hombre ¿Usted se recuerda de mí? ¿Se recuerda de mí? ¿No se recuerda de mí? ¿Se recuerda de los muchachos que le traían víveres? ¿Pero por qué le pasa? ¿Le duele algo? Dígame qué puedo hacer por usted Mamá Dígame qué puedo hacer por usted ¿Quiere que me la lleve? ¿Para mi casa? ¿Por qué se quiere para mi casa? Porque ya no No me quiere ¿De verdad se quiere ir conmigo? No 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 ¿Cómo va a tomar veneno usted? No No puede ser eso No No puedo estar en este mundo ¿O usted ya se va a terminar de bañarnos? Ya va a estar a salir Ah bueno Ya se llama Chao 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 Pero ahora ¿Qué hay en el? Eso es el acerpeto Yo keys Y eso de qué? Yo keys La consoledad Lo que hay en el de la vez Está Eyes Dam ¿Qué pasó Mamá? Es como hombre Es como hombro Es como hombro Es como hombro Me espanta ya no estaba llorando Hasta que no brillo como lluviera ¿Quiere ir conmigo? ¿Quiere ir conmigo? ¿Quiere ir a vivir conmigo? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.